Bueno, desde Ciudadanos tenemos una visión como no puede ser de otra forma bastante distinta a lo que se ha comentado precisamente porque cuando comenzamos este mandato y comenzamos con muchísima ilusión cuando cerramos un acuerdo de 50 puntos inicialmente con un gobierno del Partido Popular cuando se empezaron a desarrollar cuestiones importantes y pasamos a ser ciudad inteligente pasamos a aspirar a la capitalidad cultural europea en el año 2031 y otras muchas medidas que se fueron acometiendo pues de repente en mitad del mandato entró la corrupción después de entrar la corrupción empezaron las peleas y los ruidos internos entre los distintos partidos empezaron las divisiones hasta el punto de que en estas elecciones estamos aquí los cuatro partidos más representativos pero se presentan 18 formaciones políticas entre ellos cuatro concejales que actualmente están en el ayuntamiento y que cada uno ha presentado su propio partido por lo tanto nos queda mucho trabajo por hacer, nos queda mucho por recuperar y desde luego este mandato no puede ser la referencia de la buena política sino esa está por llegar y esperemos que se haga en este mandato donde haya diálogo, concordia y muchos puntos de encuentro gracias por ver el video